Revelan la inesperada traición que vivió Shakira Revela la supuesta traición hacia Shakira por parte de su excuñada y que pudo ser una de las razones para que no permitieran que sus hijos fueran a la boda de su tío. ¿Logró vengarse? Aquí te contamos todo el chismecito. Ya pasó un año desde que la separación entre Shakira y Gerard Piqué impactó a todo el medio del espectáculo y los fans de la pareja que por más de 12 años se convirtieron en una de las relaciones más estables y envidiables. Y es que a pesar de ser dos de las figuras más relevantes dentro de sus respectivos ámbitos, lograron formar una familia junto a sus dos hijos, Sasha y Milán. Sin embargo, su vida tranquila y sin problemas solo existió frente a las cámaras, ya que cuando se dio a conocer su rompimiento salieron a relucir innumerables situaciones que pudieron terminar con su historia de amor, entre ellas la mala relación entre Shakira y su suegra Monserrat Bernabéu, el trabajo de la colombiana y las infidelidades de Piqué. Y es que habría sido hasta que ya no pudo esconder su romance con la joven Clara Chía que la cantante decidió terminar con el papá de sus hijos. Pero ahora, después de varias canciones indirectas y hasta un acuerdo legal por el cuidado de sus hijos, siguen saliendo a la luz nuevos detalles de todo aquello que vivió la colombiana con la familia. Pero para darte bien el chismecito, es importante recordar que en las últimas semanas se dio a conocer que el hermano de Gerard, Marc Piqué, contraería matrimonio con María Valls, por lo que el exfutbolista quería que sus hijos estuvieran presentes en la boda de su tío y acompañarlo en un momento de gran importancia para su familia. Sin embargo, detrás de esta invitación se escondría el supuesto anuncio de la boda entre Piqué y Clara Chía, por lo que, lejos de acompañar a su familia, el empresario quería que sus hijos estuvieran presentes cuando anunciara sus planes con su novia. Por ello, se dijo que Shakira se negó rotundamente a que Sasha y Milán viajaran nuevamente a Barcelona, sobre todo porque una de las cláusulas de su acuerdo señala que los pequeños no pueden tener contacto alguno con Clara Chía. Pero esta no habría sido la única razón. El fotoperiodista Jordi Martin, quien desde hace años sigue la vida de Shakira, se dice muy cercano a su familia y amigos. Reveló que hubo otro poderoso motivo para impedir que sus hijos asistieran a la boda. De acuerdo con el paparazzi, cuando Shakira se enteró que Piqué le estaba siendo infiel con Clara Chía, fue a contarle a su suegra y a su excuñada, es decir, a María Valls, lo que estaba sucediendo en su relación. Sin embargo, a pesar de que en su momento se mostraron comprensivas con la cantante y le daban consejos, ambas habrían encubierto la relación que ya tenía Gerard Piqué con la joven publicista. Si bien este dato no es nuevo, lo que sí es que Shakira no pudo perdonar la traición, sobre todo de su ahora excuñada, por lo que tampoco permitió que sus hijos estuvieran cerca de ellos. ¿Será que Shakira comenzará a cobrarse todo lo que le hicieron? Cuéntanos a través de los comentarios porque te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exafm.com y descargar nuestra app exafm, porque ya encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa!